Sentimos que es muy interesante porque cuando acabó la banda sentimos que a partir de eso empezó como a crecer la base de fans, entonces nos sentimos como orgullosos que el trabajo de estos discos todavía está en la memoria de la gente y le tienen ahí como mucha admiración, entonces es algo que sí queríamos hacer, no se había dado el momento, ahorita era justo el momento adecuado para hacerlo, pero sí de repente nos sorprende eso que llegue a gente muy joven a decir que le guste la banda, lo que sea, y es gente de 15 años y el grupo tiene que se deshizo hace como 10 años, entonces es muy interesante ver eso. No era algo que teníamos nosotros en mente, no queríamos hacer música del futuro, simplemente como que hacíamos lo que nos gustaba en el momento y cada quien tiene influencias muy distintas y al momento de meternos un estudio o hacer un disco creo que tratábamos de hacer lo mejor posible y tratar de superarnos nosotros como artistas y como gente creativa y al final de cuentas era el querer exponer música que nos gustara a nosotros, escuchar en el radio y con nuestros amigos y más que nada mantenernos honestos en nuestro arte, en la propuesta. Pues mira, realmente nosotros no sabemos a qué suena zurdo, la gente, por lo que hemos visto, la gente tiene una idea de qué es zurdo, que hay gente que piensa que es zurdo, que es el primer disco, el de antena, hay gente que piensa que es maquillaje y demás, nosotros hacemos las cosas siempre de la misma manera, nos enfocamos igual, de hacer algo que nos prenda en el momento y de que se sienta en el corazón, entonces haciendo eso ya creo que si la banda está contenta va a haber gente que se va a identificar, pero no sabemos realmente cuál es el sonido de zurdo, porque también creo que ahorita que hicimos este box set que se llama Gran Salto, estuvimos revisitando ahí el material y todo, si hay muchos estilos que tiene la banda, empezó como más pesado, luego se hizo más como psicodélico, el último álbum es como más clásico, por decirlo así, es otro sonido, entonces si hay mucha variación incluso entre discos, de cosas acústicas y con orquesta, electrónicas y demás, y nunca hemos tenido como una limitación en el sentido de que somos estos, siempre tratamos de atacar las canciones de la manera que sentíamos que era correcta y a veces dejar fuera totalmente el estilo que la gente esperaba de la banda, y en este caso hicimos lo mismo con las dos canciones nuevas que es Azul Oscuro y Amanecer, hacerlo igual, en el mismo enfoque, entonces lo que esperamos es que la gente conecte y hacemos lo que nos gusta, básicamente. Nosotros tenemos ambición de hacer un cuarto álbum. Sí, es una pregunta interesante que más que un regreso para unos cuantos shows, está planteado, nos sentíamos a gusto, estábamos muy contentos y queríamos que fuera más allá, y de hecho hace, muy recientemente firmamos un nuevo contrato con nuestra casa disquera Universal, y es muy probable que este año vamos a estar entrando al estudio para grabar el cuarto disco de estudio de Zurdo, y de manera que va a haber música nueva y zurdo para hablar. Es que empezó como oramos, lo primero que hizo la banda, después de tantos años de no hacer nada juntos, fue estos dos temas, fue lo primero que hicimos, se sintió bien, luego ensayamos, se sintió bien, creo que nos dio confianza para comprometernos todos en hacer un nuevo material, y sí tenemos como las pilas y las ganas de hacerlo.